BUSCANDO UNA PALA PARA EL ENTIERRRO Se está plagando de gato y se están cansando los perros Felinos quieren leche, no están detrás del hueso Se juntan con las ratas para compartir el queso Porque eso es ser trap para ellos Mi equipo hace un millón en la calle sin ser camello Y no flash a ser gunter ni falla ante los destellos Los números estallan sin necesidad de measure Porque eso es ser trap para lejos Y al reflect de ellos yo no le vi ningún reflejo Ni un parce que se quiere morir frente al espejo Porque ahora quieren entrar a vivir Lo que yo dejo y parecen actores Que se anotaron en un casting como papapeles jefe Y terminaron de peones Pero no de peli ni de serie sino en serio De un redor que se la robe Corta el Hollywood de los ratones Van por casa, casa, queso, queso que se come Se sienten famosos mal y se hacen nombres entre traidores A mí no hay billete que me cambien los valores Tengo mil papeles al día y más días que los soles En esto de estar acá 24 horas puesto para laburar El novio quedó durmiendo siesta y no es por descansar Pero ella vino con foca tela y la quiero estampar Más caliente que ella esta plancha no podría estar Le hice la planchita y luego el brushing y quedó genial No sé si yo ya soy peluquero de tanto peinar Para mí es difícil ver la crisis que hay para rimar Y si va silbando lo hace fácil va sin respirar Y si va silbando lo hace fácil va sin respirar No sé si yo ya soy peluquero de tanto peinar Cuando digan vende, vende de mí se van a acordar Y si va silbando lo hace fácil va sin respirar Y si va silbando lo hace fácil va sin respirar Y si va silbando lo hace fácil va sin respirar